Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor Necesito tu perdón, necesito verte hoy Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor Si al final siempre el tiempo se va, ¿dónde caen los días? Si al final a pesar si el dolor no nos deja brillar Dime qué será, qué será de los dos cuando pase mi vida Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas, mi amor, que te falta valor Porque nada es para siempre Si pudiéramos hablar Si pudiéramos dejar Vos sabés que yo no sé cuidarte de mi amor Otra vez me equivoqué Otra vez te abandoné ¿Cómo sabés que yo no sé cuidarte de mi amor? El azar nos permite cambiar nuestro incierto destino El temor que nos puede vencer sin mirar más allá Yo creo que yo no sé cuidarte de mi amor Yo creo que al final nunca sé dónde voy Pero sigo a un camino Algo ocurrirá, tengo la sensación, una carta marcada, un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas, mi amor, que te falta valor Porque nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre Si tú rizas o si tú rizas o si tú rizas o si tú rizas o si sabes nada es para siempre Todo vuelve a mí una vez más 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 Una vez más me aliviarás Una vez más me aliviarás Una vez más me aliviarás Todo vuelve a mí una vez más Todo vuelve a mí una vez más Todo vuelve a mí una vez más Gracias.